Esta madrugada un juez en audiencia de imputados dictó detención judicial para los exdiputados Sara Medina y Carlos Guevara y para el actual secretario del INFOC, José Rogelio Sánchez, luego de que los tres fueran detenidos en distintos lugares del país porque se les acusa de los delitos de fraude. Al salir de la audiencia que duró cerca de dos horas, este era el rostro de cada uno de ellos, ya que sus representantes procesales operaban otra medida por parte del juez que ha conocido la causa. Los tres fueron enviados a Támara mientras la defensa se prepara para tener acceso al expediente mismo que contiene las pruebas por parte del Ministerio Público. En el desarrollo de la audiencia de declaración de imputado, que se realizaba esta noche madrugada sobre estas tres figuras políticas, en las afueras de los tribunales se registró un fuerte tiroteo, donde rápidamente puso en alerta a la seguridad y a los entes policiales que custodiaban dicho edificio. Los uniformados, junto a la seguridad de los juzgados, empezaron a inspeccionar la zona para evitar cualquier anomalía y se encontraron alrededor de cinco edificios en la pared de un túnel que está al frente de los juzgados en la avenida La Paz y varios castillos de bala nueve milímetros, por lo cual se procederá a dicha investigación por parte de la Dirección Policial de Investigaciones. Según testigo, dos hombres armados y en motocicletas hicieron disparos y agarraron con rumbo al centro de la capital. Esta madrugada se reportó un fuerte accidente a la altura de la Universidad Pedagógica en la colonia Menaflores, que dejó únicamente daños materiales. Quien conducía dicho vehículo, que quedó totalmente destruido, iba a exceso de velocidad y sumándole a esto, aparentemente conducía en estado de ebriedad, por lo cual las autoridades procedieron a requerirlo para suspenderle también su licencia. Un hombre en aparente estado de ebriedad también provocó este aparatoso accidente en el anillo periférico a inmediaciones del complejo de bodegas ubicadas en dicho lugar. Únicamente ha dejado pérdidas materiales, sin embargo, la caída del poste y del cableado ha provocado que varios carros impactaran contra el tendido eléctrico, provocando un peligro latente en dicho lugar. Si no vean el conductor de este carro que estuvo a punto de quedar electrocutado al maniobrar dicho vehículo sobre estos cables de alta tensión.